En Medellín también arrancó la jornada de vacunación. Santiago, buenas noches. ¿Quién fue la primera persona vacunada allá en la capital de la montaña? ¿Qué tal, Joani? Inteligentes, buenas noches. Estamos hablando del momento cuando el alcalde, Ani Quintero, le toma la mano al auxiliar de enfermería que se estaba vacunando contra el COVID-19 y que se une a los más de 400 profesionales de la salud que recibieron esta dosis. Alba Rocío Montoya, una mujer que lo tiene todo, sonrisa, carisma, ganas de vivir y un gran amor por su institución a la cual le ha dado más de 20 años de vida sin importar las adversidades. Una de las preguntas más repetidas fue Alba Rocío, ¿dolió o no dolió la vacuna? Yo creo que le dolió más al alcalde porque me apretaba esta mano. No, a mí no. No, solo el calorcito en el cuerpo y ya. Pues bien, ella se refiere a este momento que en redes sociales ha sido rechazado por varias personas, pues consideran que no es el espacio para que los políticos se den pantalla. No solo hay que evitar la politización, las manos políticas, sino también con los entes de control, estar muy pendientes de que no se vaya a perder un peso, de que ninguna vacuna, que nadie se vaya a saltar la fila en la vacunación. Uno de los pedidos de Alba Rocío es que sean más los vacunados para el departamento y que se agilice la adquisición de las vacunas, algo que el procurador regional se refirió pidiendo más respeto por los planes de vacunación. Igual también estamos pendientes de que algunas autoridades eclesiásticas no abusen de su condición como sucedió en España. Es decir, aquí en Antioquia y en Colombia esperamos que no haya tráfico de influencias. Este momento es la marca de un antes y un después en la batalla contra el COVID-19 para la ciudad de Medellín, que si bien también se hizo de forma simultánea en Itagüí, Envigado, Sabaneta, Bello, Río Negro y La Ceja. Y esperamos que en la primera semana de marzo avancemos en las otras IPS en Caucasia, Apartado y Turbo, y ya después, posteriormente, arranquemos con la segunda etapa en los adultos mayores, mayores de 80 años. El día siguió su rumbo con su meta de aplicar más de 600 vacunas y tanto Alba Rocío como muchos más profesionales de la salud saben que aquí su labor no para. Hoy tengo turno. Voy ya para turno. Tengo turno, comuní corrientes. Soy una empleada muy comprometida con la institución. Por último, el gobernador de Antioquia afirma que espera las dosis de otras farmacéuticas como las chinas para empezar con la distribución de estas en zonas rurales y de difícil acceso del departamento de Antioquia. Con esta información me despido desde la ciudad de Medellín. Informo para Redma Noticias, Santiago Ocampo Ciro.